En estos días de navidad y año nuevo, muchas personas se pasan los días sin poder mirar a sus seres queridos, y este año a mí también me ha tocado. En estos días de navidad y año nuevo, es cuando empiezo a sentirme más y más. Solo, alejado de mis amigos, alejado de mis hermanos, alejado de mis hijos, de mi esposa y de mi madre. En estos días de navidad y año nuevo, cada minuto que pasa me siento más y más. Solo, toda mi familia pensará que soy el hombre más feliz en esta navidad. Más no saben que me encuentro sin dinero, que vivo como yo puedo, y que mis sueños no se han hecho realidad. Feliz Navidad amigos míos, Feliz Navidad hermanos míos, Feliz Navidad mis hijos. Feliz Navidad mi gran esposa, Feliz Navidad mi preciosa madre. Feliz Navidad. Y que en esta Navidad nada les falte, y que se imaginen que yo formo parte de su felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, yo desde muy lejos, de todo corazón te los deseo. Ahora que no estoy con ustedes, me doy cuenta, que las cosas no son como las pintadas. Feliz Navidad amigo, hermano, hijos, mi amada esposa y mi preciosa madre. Feliz Navidad. Y siempre tengan en mente, que yo me encuentro bien, aunque sea otra la realidad. Feliz, Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias.